Voy con lesvaques pa'l puerto Voy con lesvaques pa'l puerto Voy alegre, voy cantando Voy alegre, voy cantando Porque arriba de la montaña Tengo el amor esperando Y en base ando yo lesvaques Y en base ando yo lesvaques Cuando venga la ceronda Casaremos pa'l invierno Y llevo te acobado Arrm ¡Gracias!